... Los sectores políticos han reaccionado ante la pretensión del gobierno de aplicar un racionamiento en el servicio del combustible a los vehículos en todo el país. Vamos a conversar en este momento con Alexander Morales, quien es dirigente político acá en Mérida, y nos habla acerca de esta situación que se viene para los próximos días, luego de este censo que ha propuesto el gobierno nacional con el carnet de la patria para la venta del combustible. Mira, sabemos que Venezuela es el mayor productor de petróleo, el mayor productor de gas de toda Latinoamérica, y que además tiene de las refinerías más grandes del mundo, pero incongruentemente tenemos un país donde no se encuentra gas, donde no se encuentra gasolina, donde no se encuentra ni siquiera erumulsión para hacer los aditivos para el asfalto. Bueno, eso que nos da a entender que tenemos un gobierno nefasto, un gobierno que no entiende que el Estado debe gobernar para el pueblo. La gente es la dueña de todo, de PDVSA, la gente es la dueña de este país, y no tenemos un patrón, no tenemos un jefe. No, el presidente de la República es un administrador de los recursos, y hasta ahí debe llegar. Él no debe imponer ahora que todos debemos inscribirnos en el partido PSUV, que todos tenemos que ser parte de ese juego político macabro que nos está llevando a la miseria, como es sacar un carne de la patria. No, yo sigo creyendo en la libertad, yo sigo creyendo en la democracia, yo sigo creyendo que Venezuela es de los venezolanos, y que nadie me va a imponer esos criterios. Entonces, el llamado es para el gobierno nacional, para que entienda que debe gobernar con las universidades, que debe gobernar con los tecnócratas venezolanos, con la gente entendida, y que se debe dejar rodear de mediocres, como lo que está sucediendo en este momento. No se entiende cómo vamos entonces a inscribirnos. Quienes no creemos en esos principios, tenemos que sacar la discusión, el debate político, y de verdad ponernos a gobernar. Entonces, el gobierno nacional lo que debe es hacer posible que el venezolano tenga felicidad, que el venezolano pueda adquirir, no solamente es gasolina en este momento, puede adquirir alimentos, puede adquirir medicina, porque por el camino que vamos, Venezuela va a quedar aislada del mundo, va a quedar totalmente a un lado en una isla, porque no podemos entender a este gobierno, un gobierno que no es totalmente demócrata. Bien, muchísimas gracias, Alexander Morales, quien es dirigente político acá en el Estado de Mérida, al referirse a las situaciones que se presentarían ahora en adelante con este posible racionamiento de la gasolina y que tampoco se sabe cuál será el precio que tendrá la gasolina luego de la reconversión monetaria. Leonardo Rodríguez, ULE Informa.